Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a mi canal Hoy señores les traigo una decoración para su habitación Que les va a encantar y por supuesto se trata Del cuadro decorativo de Spider-Man Lejos de casa, así que viste conmigo Vamos a hacer esta manualidad paso a paso Así que acompáñenme Ah y recuerda si quieres apoyarme Suscríbete a mi canal y activa la campanita Para que puedas recibir notificaciones De mis videos porque esto No se queda acá, si señores Así que continuamos Y bien para empezar este proyecto vamos a utilizar Un cuadro, lo puedes encontrar en una tienda De conveniencia, está muy bonito Por cierto y también vamos a Utilizar una pistola Para silicón Vamos a utilizar también Pintura acrílica Vamos a utilizar también Un juego de geometría que vamos a utilizar Mucho de la geometría acá Vamos a utilizar pegamento Cola blanca Vamos a utilizar Lapicero Un sharpie Y por supuesto también vamos a utilizar Una tijera ya que se mira un poquito Extraña esta tijera pero vamos a utilizar Esta tijera Vamos a utilizar esto para mezclar Nuestra pintura que vamos a utilizar Vamos a utilizar también palillos Para pinchos Que más adelante les voy a explicar Cómo lo vamos a utilizar También vamos a Vamos a utilizar Silicón Y también vamos a utilizar Un cúter Y pinceles Así que Por ahí también vamos a utilizar A esta cochinita Peggy No sé cómo se llama Cochinita Peppa Pig Es la cosa Peppa Pig Es la cosa Peppa Pig Es la cosa Peppa Pig Más adelante les voy a decir Para qué vamos a utilizar Este peluche Y por último mis amigos Vamos a utilizar Esta guinda del pastel Ya que es la figura De Spiderman Está muy buenísima Está muy detallada Así que vamos Vamos a la carga Bueno y para empezar Vamos a Con un exacto Vamos a romper El cuadro Lo vamos a destapar Con cuidado Lo vamos a hacer Cuidadosamente Como sea Bueno y para Para iniciar Vamos a tener Que recortar Esta parte Vamos a quitar Solo la parte De arriba Y para eso Vamos a utilizar Nuestras tijeras Y lo vamos a hacer Muy cuidadosamente Para que todas Las partes Blancas Queden Eliminadas Dos mil años Más tarde Bueno y el momento De utilizar Nuestra pintura Acrílica Y en una hoja En blanco Vamos a pintar El fondo De atrás Lo vamos a pintar A su lado Para que sea El fondo De donde Está nuestro Escenario Y luego de eso Vamos a usar Pintura blanca Con un cepillo Y le vamos a hacer Como los Destellos De la noche Y luego Con nuestra cola Blanca La parte Que ya hemos Recortado La vamos a pegar En el fondo En la parte Blanca Para que se mire Como que Si fuera De noche Y la música Se nos pausa Bueno Ahorita le vamos A poner play Y bien Ah Y está de nuevo Nuestra cochinita Y por supuesto Vamos a utilizar Ya nuestro peluche Y le vamos a Lo vamos a partir Lo vamos a hacer Chicharrones Y le vamos a quitar La parte de algodón Que trae Adentro Y luego Con nuestra pintura Vamos a utilizar Rojo Amarillo Negro Y también Blanco Para hacer Las explosiones Vamos a aplicar De primero La primera capa Que sería Amarillo Luego Rojo Y por último Vamos a Utilizar Negro Para que Haga el tono Como que Si ya Haga explotado Así que Después de eso Vamos a A pegarlo Con nuestra pistola De silicón En las partes Donde había letras Y luego Lo enmarcamos Para que Todo lo que Hayamos puesto Quede adentro Y luego Con una hoja De acetato Vamos a hacer El efecto Como que Si fuera El vidrio Roto De la explosión Y luego Luego Vamos a Cortar un pedazo De silicón Y es la parte Donde va A ir nuestra figura Y acá Tenemos ya Nuestra figura De Spiderman Ya que Está muy buenísima Muy bonita Y luego Con nuestra pistola De silicón Lo vamos A pegar En la parte Del pedazo De silicón Y bien señores Acá ya está Terminada Nuestra obra De arte Nuestro cuadro De Spiderman Lejos de casa Espero que Les haya gustado Y es una bonita Pieza de colección Ya que la puedes Poner como decoración En tu habitación U oficina Y bien amigos Puedes también Divertirte Haciendo más cuadros Aquí hice también Doctor Strange Ya que está Muy bonita Esta pieza Y bien amigos Espero que les haya gustado Esta decoración Este cuadro decorativo Lo puedes utilizar Para tu oficina O ya sea Para tu habitación Así que Esto señores Es volver a los muertes Y nos vemos Adiós